Ese Mario Delgado, ¿también era tu cuate o no? Este, sí, cómo no, lo conocíamos. Además, te voy a decir una cosa, es muy mentiroso. ¿Por qué? Muy mentiroso, Mario Delgado. Mira, yo llego como asesor a la Cámara de Diputados, finales de 1998. Él estaba... Ya, pues ya hace algunos añitos. Ya, no, pues ya. Él también era asesor. Yo no me acoso al primer hervor. Él era también asesor de Ebrard, ¿no? Antes de Ebrard, de este señor que fue secretario de Finanzas hace muchísimo tiempo, ahorita me voy a acordar del nombre, García Sáenz. García Sáenz. Él era su secretario particular. Cuando termina la legislatura en 2000, que gana Vicente Fox, ¿a dónde crees que estuvo trabajando un ratito Mario Delgado? Cuéntamelo todo. Para Derbez, en la Secretaría de Economía. Él se las asumía como muy perredistas. Te lo platico porque yo lo fui a ver ahí.